¡Muy buenas, chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el Chiringuito Audiovisual! Pues nada, aquí estamos, como siempre, un día más dispuestos a darlo todo para traeros lo último de nuestro querido y amado mercado de fichajes rojiblanco. Que tiene tela, ¿eh? Lo de hoy tiene... vamos, estamos jodidos, ¿eh? Como resumen, sí, estamos jodidos. Pero bueno, tranquilos, que ahora iremos más al detalle, explayándonos en cada caso, dando nuestra opinión y, a partir de ahí, sacar nuestras propias conclusiones. Dicho esto, como siempre, os recuerdo que si le dais al botón del me gusta, ayudáis muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Y también os recuerdo que en 91futbol.com puedes adquirir todo tipo de productos a nivel deportivo a un precio bastante, bastante asequible. Lo que quieras, por aquí lo podéis ver. NBA, Fórmula 1, botas, camisetas, shorts, conjuntos, chandals, polos... Lo que deseéis, lo tenéis en 91futbol.com. Y te recuerdo también que con el código CHIRIN tienes un 8% de descuento en todos tus pedidos. No desaproveches esta oportunidad, ¡por Dios! Tenéis toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, ahora sí que sí, vamos con los rumores del día de hoy. Lenormand, Mosquera, Di Lorenzo... Pero antes toca comentar un clip de Joao Félix. De verdad, qué pereza que me da este señor. Qué pereza que me da, aunque sí he de decir que en esta ocasión la culpa no ha sido suya. O sea, estaba en el día de hoy Joao tranquilamente hablando, concediendo una entrevista, ¿no? Al canal de Twitch de Gerard Romero. Todo iba bien, estaban ahí hablando de cosas del Barça, que la verdad me dan bastante igual. Y de repente, en un momento dado, uno de los colaboradores de Gerard Romero le preguntó por el Atlético de Madrid. Y ahí es cuando se lió, ¿no? Por eso digo que en principio, en esta ocasión, tampoco es que sea culpa de Joao Félix. No sé si a lo mejor esto estaba premeditado, que me da que no. Pero bueno, me entendéis, ¿no? No ha sido culpa de Joao, pero sí es cierto que al final ha dado de qué hablar. Veamos el clip y a partir de ahí, pues ya damos nuestra opinión. Veamos. ¿Volverías al Atlético? Es que vaya pregunta, colega, vaya pregunta. Yo creo que sobraba, ¿no? Más aún cuando llevabais ya bastante rato hablando del Barça, ¿eh? Pero bueno. La verdad es que le han comprometido bastante en esta ocasión a Joao. Que si Bernardo Silva, ¿no? Ahora el Atleti... Bueno, ellos sabrán. Se ríe como aquella vez que le preguntó a Adrián Contreras quién le parecía a Joao el mejor entrenador del mundo. Y cuando todo el mundo se esperaba que dijese Simeone, que yo la verdad no me lo esperaba, pero la gente quería que dijese Simeone, pues no lo dijo. Dijo directamente Paso. ¿El mejor entrenador del mundo es? Paso, pues yo digo Paso. Son unos cabrones vosotros, ¿eh? Sois unos cabrones vosotros, ¿eh? Bueno, es que a ver, sí. La verdad es que la pregunta es que no venía a cuento, macho. No venía a cuento. Todos sabemos que Joao Félix no quiere volver al Atlético de Madrid. Y nadie del Atlético de Madrid quiere que Joao Félix vuelva al Atlético de Madrid. Yo no quiero malmeter, pero vamos, a mí me ha dado la impresión de que han querido ir a provocar la verdad. Y hablo por los periodistas, no hablo por Joao Félix. Todo el mundo sabe que Joao Félix no quiere volver al Atlético de Madrid. Y nadie del Atlético de Madrid quiere que Joao Félix vuelva al Atlético de Madrid. Y estuvieron hablando un buen rato del Barça y de repente... ¡Hey! ¿Volverías al Atlético de Madrid? Pues a ver, a ver, ¿qué quieres que piense, colega? ¿Qué quieres que piense? Pero bueno, Joan Laporta sabrá, ¿no? Sé de un montón de medios de comunicación digitales muy, muy, muy buenos del FC Barcelona y prefieren darle la entrevista a este tío. Pues bueno, pues vale, pues ya está, ¿no? Pues ya está. Pero vamos, si pretendéis que me ofenda tras la vigésimoquinta falta de Joao Félix al Atlético de Madrid... Estáis, estáis, vamos, estáis tú... Estáis flipaos, ¿eh? A ver si el Atlético de Madrid consigue venderlo cuanto antes. A ver si consigue sacar lo máximo posible por este futbolista que yo tenía la esperanza de que sacásemos 100 millones, pero... Las cosas se han puesto un poquito difíciles, ¿no? Y a día de hoy, pues ya podemos darnos con un canto en los dientes y nos ofrecen 40, 50 millones por él. Ya lo dije hace tiempo, hay que aceptar ya la derrota con Joao Félix. Se malgastaron 127 millones de euros. No pasa nada. Pasamos, pasamos. Joder, me vienen vibes de aquella vez, ¿no? Con Adrián Contreras, de verdad. Este chico, en fin, dijo también en un momento dado, ¿no? En la entrevista que él no trabajaba con psicólogos, que no le hacen falta y que él lleva todo con su entorno. Y de hecho le dice Romero, hostia, pues el club te los ofrece, ¿no? Y él dijo, no, no me hacen falta. Bueno, pues ahí se ve, la verdad, ahí se ve cómo este chico va, como siempre, como pollo sin cabeza, ¿no? Ahora le ríen las gracias, los del Barça, pero bueno, esto lo repasamos, ¿no? En el propio canal secundario, en un momento dado, el hermano de Joao metía mierda contra el propio Xavi. Que bueno, como Xavi se va a ir, ya les dará igual, supongo, pero vamos. Joao encima dándoselas de, no, es que Xavi, ojalá se quedase, ojalá se lo replanté. Uy, sí, ojalá se lo replanté, sí, 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 sí. Vamos, cero credibilidad, colega, cero, en todo. Dicho esto, ya pasamos de hablar de este señor, dio de qué hablar. Teníamos que comentarlo, esta es mi opinión, simplemente una más. Y ojalá lo vendan pronto a este chico al máximo precio posible. Ya hice un reportaje hace tiempo respecto a la situación de Joao Félix, que siempre que marca un gol, viene la culerada a decirme de todo por la caja de comentarios y es del palo. Amigo, no has entendido absolutamente nada, pero bueno, tú a lo tuyo. El que no quiera entenderlo, yo más no puedo hacer, la verdad. Dicho esto, vamos a ir ahora con los rumores de nuestro querido y amado mercado de fichajes rojiblanco. El día de ayer, Rubén Uría, por su canal de Twitch, soltó información sobre un par de nombres que han sonado en las últimas horas, Lenormand y Mosquera. Vamos a ver cómo está la situación de ambos posibles fichajes y recemos porque finalmente no venga Marcos Alonso, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Situación con Robin Lenormand. La Real Sociedad, a día de hoy, tiene tres ofertas sobre la mesa. Oferta del Nápoles, 27 millones más 5 en bonus. Oferta del Newcastle... Buena oferta, ¿eh? Buena oferta. 25 millones de euros más 5 en bonus. De fácil cumplimiento. La del Newcastle, hostia, esa... Esa... Bueno, a ver, la nuestra. Oferta del Atlético de Madrid, 20 millones de euros... Y lo de siempre. Más Javi Galán. Lo bueno que tiene... Oye, no es mala, ¿eh? 20 millones de euros más Javi Galán son prácticamente casi 30 millones. O yo diría incluso que 31, 32 millones, ¿no? Lo de 20 millones más Javi Galán. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que la Real Sociedad, en principio, quiere hacer caja con Robin Lenormand, pero también podemos ver que cuando se hablaba, ¿no? En su día de, no, la Real lo ha tasado en 50 millones de euros. Su valor de mercado, 40 millones de euros. Parecía imposible el hecho de poder hacernos con Robin Lenormand, pero ya estamos viendo que en la puja nadie ofrece más de 30 millones de euros. Así que, bueno, no creo que la Real siga apretando por, oye, 50, ¿no? 50 o nada, que es lo que decían el equipo, ¿no? El propio equipo. Bueno, a ver, ¿qué más detalles nos tiene que quedar? En la oferta del Atleti, que mete a Javi Galán y que Javi Galán le gusta mucho a la Real y les interesa mucho. Por cierto, por lo que... Vale, vale, vale. Esto es interesante. O sea, sí, tanto el Napoli como el Newcastle ofrecen más dinero, pero el Atlético de Madrid ofrece un jugador que a la Real Sociedad le interesa y yo por lo que leí, por lo que escuché, cuando comenté aquellas semifinales, Mallorca-Real Sociedad, los comentaristas de la Real Sociedad decían sobre Javi Galán que sí, que es cierto que hay tres jugadores en su posición a día de hoy en la Real, pero que seguramente de aquí al próximo verano la Real, por quien apueste, sería por Javi Galán y ahí puede entrar el nombre de Robin Lenormand y esperemos que entre, porque si no significaría que podrían llegar a venir jugadores como Marcos Alonso o Palomino, que es peor todavía. Me dicen, a mí, a Robin Lenormand le gusta bastante la opción del Atlético de Madrid. Ah, que además, Robin Lenormand quiere ir al Atlético de Madrid. Oye, pues, a ver, a pesar de que nuestra oferta sea la que menos dinero ofrece, pero sí más recursos, por lo menos vemos que, oye, a la Real Sociedad le gusta a Javi Galán y que a Robin Lenormand le gusta el Atlético de Madrid. Pues siempre y cuando el Newcastle no ofrezca de repente una burrada de sueldo, yo creo que podemos conseguir el fichaje de Robin Lenormand teniendo en cuenta que esta información sea la situación actual, ¿no? Si hay algo más que se nos escapa, pues evidentemente imposible, ¿no? Como cuando decían, ¿no? La Real pide 50 millones. Si pide 50 millones es imposible. Ya comentaron también hace tiempo que el representante del propio central ya había hablado y contactado con el Atlético de Madrid. Así que, bueno, tengamos un poquito de esperanza, ¿no? Porque si no, ahí sí que sí que estamos jodidos. Y ahora vamos con Mosquera. A ver. Cristian Mosquera. Hay interés de dos equipos italianos y interés del Atlético de Madrid. El Atleti está dispuesto a llegar a 20 millones de euros por Cristian Mosquera. Mosquera gusta al Atlético de Madrid. Le gusta a la Secretaría Técnica del Atlético de Madrid. Le gusta a Andrea Berta. Y también le gusta a Diego Pablo, el cholo, Simeone. Lo que dijimos hace tiempo, ¿no? Que este jugador gusta a todo el Atlético de Madrid. Dirección deportiva, directiva y cuerpo técnico. Bueno, a ver. En principio, este sería el fichaje más sencillo, ¿no? Menos trabajoso, menos dificultoso. Pero el Valencia ya pide unas cantidades que el Atlético de Madrid no está dispuesto a pagar. Aunque me sorprende que el Atlético de Madrid esté dispuesto a pagar 20 millones de euros. Pero si el Valencia tampoco quiere, tampoco habla, ¿no? Tampoco acepta esas cantidades, pues sí veo bastante, bastante complicado el hecho de poder hacernos con Mosquera. Dicho esto y para acabar el vídeo del día de hoy, vamos con este rumor de mercado que ha salido desde Italia. Hablamos de Giovanni Di Lorenzo, lateral derecho del Napoli. Que, bueno, el Atlético de Madrid, por lo que estamos viendo, se está moviendo para atraer a un lateral derecho. Que, como bien decía inclusive en Rubén Uriah, Simeone le había pedido al Atlético de Madrid, de cara al próximo verano, pues varias piezas, ¿no? A reforzar. Y entre ellas, un lateral derecho serio, decía Rubén Uriah, ¿eh? Un lateral derecho serio. Y, bueno, pues de momento lo que ha sonado es Agustín Giai, jugador de San Lorenzo, de la selección de Argentina. Sub 20 y ahora Giovanni Di Lorenzo. A ver, estos rumores vienen de la prensa italiana, del Corriere del Mezzogiorno. Que, bueno, el mundo deportivo se ha hecho eco y yo, la verdad, ni me he parado a irme a ver lo del Corriere del Mezzogiorno. Porque es lo de siempre, ¿no? Al final, este tipo de rumores, al final, siempre quedan en nada, ¿no? Entonces, yo, la verdad, no le daría mucha importancia a este rumor. Vete a saber luego, ¿no? Si al final acaba todo esto haciéndose más grande. Pero, de momento, yo ni lo tendría en cuenta. Y, simplemente, os pregunto, ¿qué opináis? ¿No? ¿Cómo lo veis? Tanto el Aston Villa como el Inter de Milán también están pendientes de la situación del lateral derecho italiano. Aquí tenemos su valor de mercado, valor de 18 millones, con contrato hasta 2028. O sea, que habría que negociar con el Napoli. Bueno, pues, entonces, si este rumor es cierto, olvídate, macho. Porque con el Napoli es imposible, de verdad. Ha sido imposible negociar con esta gente. Fabián Ruiz, Milik, ha sido imposible. Así que, pues, vete a saber, ¿no? Con este jugador. También puede jugar de central. Estoy viendo aquí de interior derecho. Bueno, 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 ¿no? Bueno, 30 años y cumpliría 31 en agosto. Yo os pregunto, ¿qué preferís? ¿A Di Lorenzo o a Marcos Alonso? Hombre, a ver, este jugador lo ha jugado absolutamente todo con el Napoli. Aunque sí es cierto que el Napoli no está en un buen momento a día de hoy, ¿no? Por aquí podemos ver su clasificación, su puesto, ¿no? En la clasificación de la Liga. Está el octavo, tu madre mía, joder. Está el octavo, pero, bueno, oye, el jugador al parecer está rindiendo bien. Y podría ser una opción ahí a tener en cuenta por parte del Atlético de Madrid. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Bueno, por lo menos en esta ocasión están sonando nombres de jugadores que por lo menos sí son titulares con sus equipos. Porque cuando suenan suplentes, gente que no ha jugado apenas minutos, como estos como Palomino, como Marcos Alonso, que se pierden muchos partidos por lesión. Es que son opciones que de verdad es que digo, ¿pero por qué? ¿Por qué un equipo de la élite del fútbol, como es el Atlético de Madrid, que clasifica cada año al máximo torneo europeo, ¿por qué tiene que pensar en este tipo de futbolistas? Yo entiendo un parche. Uno, dos, ya me escuece, ya me jode, pero oye, dos, pero macho, tres o cuatro al año, no me jodas, tío, no me jodas. Y encima hay gente que me dice, no, mira a Bitzel. Colega, Bitzel jugaba, cuando vino aquí jugaba, Marcos Alonso no ha jugado absolutamente nada, si me vas a justificar ahora a Bitzel con cada persona que ya supere la treintena, hombre, a ver, por favor, tío. Dicho esto, poquito más que comentar en el día de hoy, te leo aquí abajo en la caja de comentarios y nada, aquí me despido. Nos vemos en un próximo vídeo, venga, hasta luego.